La suerte no lo toca y está solo en mi querer Tu marido ya no toca, yo voy a soplar por él La suerte no toca, yo voy a soplar por él La suerte no toca, yo voy a soplar por él La suerte no toca, yo voy a soplar por él La suerte no toca, yo voy a soplar por él La suerte no toca, yo voy a soplar por él